Hicimos como un cierre del primer semestre y también hicimos un reconto porque venimos trabajando desde el 2016, bueno, en el 2016 es como que nos tomamos el tiempo como para analizar el estado de situación del municipio y desde el 2019 venimos con capacitaciones continuas. Entonces, bueno, venimos trabajando en consonancia a eso y viendo cómo se venían desarrollando cada una de las capacitaciones. Dentro de las capacitaciones que han logrado hasta la fecha, ¿cuáles nos puedes mencionar? Y mira, te puedo mencionar redacciones y uso de TIP, procedimientos administrativos en sus tres niveles que fue también algo paradigmático en esta instancia porque ya tenemos los certificados que entregamos es del nivel avanzado, del nivel 3. Eso acompaña, ayuda a los empleados a aplicarlo diariamente y bueno, obviamente eso se ve en la atención al vecino. Para lo que queda en este semestre de año, ¿cómo viene la planificación? Y venimos planificando mucho, nos tomamos estos 20 días que por ahí lo utilizamos para planificación nosotros y venimos con muchas nuevas improntas pero bueno, también las capacitaciones formales tienen que estar que como te decía, son procedimientos, redacción, para la gente de mantenimiento estamos viendo el tema de ver si incorporamos mantenimiento y edilicio, seguimos con el secundario, seguimos con el primario, se está trabajando mucho. Ya además de las mencionadas, quizás hay alguna que estén planificando que no hayan podido realizar. Sí, estamos con muchos convenios por afuera, con la universidad, bueno, con el CENSO 11, todavía no tenemos los nombres puntuales pero sí, vamos a salir con capacitaciones nuevas. Cuéntanos dónde se realizó la entrega de certificados de lo que fue este primer semestre. La realizamos acá en el edificio Coronado, en la oficina del jefe de gabinete, Omar Becerra, contamos con la presencia de la diputada Victoria Aguoto, que fue, con ella nos tocó trabajar en los inicios, el tema de la implementación de la capacitación acá en el municipio, así que, y bueno, y todos los empleados que culminaron este primer semestre. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas? Y tuvimos alrededor, más de 50 personas había. Gracias.